bienvenidos a mi canal magia blanca y dinero y bueno en este vídeo voy a enseñarte cómo hacer un ritual para prevenir los malestares y mejorar tu economía con una vela o una trincha como se dice en otros países así vas a poder eliminar las malas energías y si seguramente tu vida es un infierno tienes preocupaciones te sientes limitado esto es específicamente para poder liberarte de todo eso que no te está dejando tranquilo eso sí antes de seguir con el vídeo te sugiero suscribirte al canal y darle clic al botón rojo para no perderte ningún tipo de notificación y bueno qué es lo que vamos a utilizar primero que nada una vela blanca de este tipo segundo siete monedas que estén en circulación de cualquier tipo ok tercero limones tres limones específicamente que estén en buen estado un plato puede ser de cerámica o de vidrio y azúcar una taza o una porción de azúcar como tú lo veas ok lo primero que se tiene que hacer ahora es agarrar la vela y tienes que frotar tela en todo el cuerpo haciendo movimientos circulares ok de esta forma necesitamos que absorba toda la mala suerte que nos está agobiando y todas las malas vibras que no nos está dejando tranquilos en este momento una vez frotemos las velas vas a tener que hacerlo desde la cabeza hasta tus pies en todo el cuerpo yo lo estoy haciendo en las manos para mostrarte cómo se hace allá tú cómo lo irás a hacer lo importante es que sea movimientos circulares ok y bueno posteriormente agarramos el plato de esta forma lo limpiamos un poquito y lo que tienes que hacer es poner la vela en medio de esta forma ocultarla posteriormente debajo de tu cama debajo de una mesa en cualquier lugar que sea oscuro y que no le llegue a la luz del día y bueno una vez después de dejarla durante un periodo de tiempo de una noche o pueden ser dos lo recomendable una lo que tienes que hacer es agarrar un cuchillo o algo afilado y escribir tu nombre bien el primero o el segundo no importa de preferencia que sea el primero y si sólo tienes uno pues sólo escribes uno yo en mi caso estoy poniendo marco ok y en la parte de atrás escribimos la palabra suerte bien de esta forma excelente ahora lo que tenemos que hacer es una vez finalizado esto frotar los tres limones en la vela aquí va el primero este de aquí es el segundo bien y ahora vamos con el tercero excelente tienes que hacerlo de esta forma desde la punta hasta abajo justamente y bueno una vez nos encargamos de que esté bien frotado los tres limones en la vela lo que hacemos es prender fuego y encender la parte inferior bien esto para qué es para que se pegue en el plato tenemos que cerciorarnos de que esté bien pegada en este caso no se pegó muy bien así que lo volvemos a flotar el fuego es importante el fuego agitarlo y no apagarlo con la mano y con ninguna otra cosa ok luego agarramos la azúcar puede ser morena o blanca eso no importa lo importante es que esté endulzando el hechizo ya que de esta forma va a tener cierta más fuerza va a traer de una forma más efectiva y después por último encendemos la vela ok es importante que tengas pensamientos positivos mientras que haces esto es muy importante nada de mentalidad negativa ni nada si tienes un problema lo dejas afuera voy a poner un poquito más de azúcar y bien ahora lo que hacemos es poner los limones de esta forma para que triangulen y la energía nos llegue de todos los lados luego vamos poniendo las monedas al lado haciendo algo parecido a un círculo por así decirlo de esta forma y pensamos y decimos lo siguiente en nombre de dios todo poderoso te pido que bendiga este hechizo que estoy haciendo que evites que todos los males que tengo se acerquen a mi vida y que me ayudas a tener prosperidad dame las herramientas para hacer las cosas que yo me encargo del resto y bueno después de esto ya hemos terminado lo dejas así hasta que se acabe la vela y si quieres puedes retirar el plato y limpiar todo no es importante que se acabe la vela si se apaga de alguna forma no importa la vuelves a encender ok así que no te preocupes por esto espero que te haya gustado el vídeo ya hemos finalizado si te gustó no te olvides en compartir en tus redes sociales y dale like excelente muchísimas gracias hasta pronto gracias gracias